Biografía de Santa Otilia Esta es la Santa Patrona de Alsacia, una provincia muy famosa de Francia que tiene como capital a Estrasburgo. En aquellas tierras se ha tenido enorme devoción a Santa Otilia por más de mil años y su historia es bien interesante. El señor feudal que gobernaba Alsacia en el siglo VII era Aldarico, era un pagano recién convertido al catolicismo y no muy bien convertido aún. Aldarico deseaba mucho tener un hijo varón, pero aquí que lo que le nació fue una hija y ciega. El hombre se llenó de cólera y mandó a que su hija fuera expulsada muy lejos de su castillo. La pobre niña fue llevada a un lejano convento de religiosas, las cuales le educaron lo mejor que pudieron en la religión de Cristo. Doble iluminación La niña crecía ciega, pero he aquí que un día llegó al convento del obispo San Herardo, al cual había tenido un sueño en que se le ordenaba que fuera a esa casa religiosa y bautizara a una niña. Le presentaron a la cieguita y el santo al bautizarla le puso el nombre de Otilia, que significa Luz de Dios. Y al administrarle el sacramento le dijo, Que se te abran los ojos de tu cuerpo como se te han abierto los ojos de tu alma, y la niña recobró milagrosamente la vista. Volviendo a casa El santo obispo fue donde el papá de Otilia pedirle que la aceptara en su casa, ya que era hija suya, pero el otro no quería de ninguna manera. Afortunadamente el hijo varón y hermano menor de Otilia, Hugo, intercedió ante su padre y este, aunque de muy mala gana, permitió que la muchacha volviera al castillo más como sirvienta que como hija. Cambio de actitud Y sucedió que Aldarico empezó a notar que su hija era tan santa, tan caritativa, tan bondadosa con todos, que se encariñó grandemente con ella y la quiso con un amor fraternal que nunca antes había sentido. Huyendo del peligro Y el papá se propuso casarla con un gran señor alemán para que llegara a ser una princesa muy importante. Él no sabía que Otilia, cuando estaba viviendo con la religiosa, se había encariñado enormemente por la vida de convento y se había propuesto dedicar su vida de entero a la oración, a las obras buenas y a ser una religiosa. Cuando ella supo que su padre estaba resuelto a obligarla a casarse, se vistió de sirvienta y así disfrazada huyó del palacio. Un barquero la llevó al otro lado del inmenso río y ella siguió huyendo por los campos. Aldarico envió a sus soldados a buscarla por todas partes y cuando la joven vio que ella se acercaba a sus perseguidores, pidió a Dios que la protegiera y vio en una roca o una hendidura y allí se escondió y nadie la logró ver. Perdón y olvido. Entonces su padre, lleno de remordimientos por su actitud, mandó publicar un decreto por medio del cual perdonaba a su hija y le permitía que se hiciera religiosa. Ella al oír tal noticia volvió al castillo y Aldarico le regaló un convento en una alta montaña para que se fuera allá con las demás jóvenes que quisieran ser religiosas. Y allí se fundó el convento de Otilburgo. Otilia y sus compañeras se dedicaron a la oración, a los trabajos manuales y a atender a los centenares de pobres que llegaban a pedir ayuda. Otilia se dedicaba a socorrer a los enfermos más repugnantes y abandonados y fundó un hospital para ellos. Al fin Aldarico, al darse cuenta de la gran santidad de su hija, dispuso junto con su santa anciana esposa a vivir los dos como monjes y convirtieron su castillo en un convento dirigido por Otilia. Allí murieron piadosamente. La santa se dedicó a ofrecer misas, limosnas y oraciones por el alma de su padre y tiempo después en una visión le fue dicho que por sus misas y oraciones y obras de caridad el alma de Aldarico logrará salir del purgatorio. Después de dedicarse por muchos años a la oración y a prestar ayuda a los enfermos y pobres, Otilia descansó en paz en el año 720. En su sepulcro empezaron a obrarse milagros y toda aquella región de Alsacia la proclamó como patrón. Todos los emperadores alemanes desde Carlo Magno le rindieron homenaje. El Papa San León IX y el Rey Ricardo I de Inglaterra fueron en peregrinación a visitar su tumba. Todavía se conserva una fuente de agua que la santa hizo brotar con su oración cuando en el convento no había nada para beber. Y con esa agua se bañan los ojos muchos enfermos de la vista y consiguen admirables oraciones. Otilia, pídele a Dios que nos abra los ojos de nuestra alma para ver la eternidad que nos espera y con nuestras oraciones, limosnas y santas misas consigamos como tú el descanso para nuestros amados difuntos. Biografía de Santa Otilia Biografía de Santa Otilia ¡Gracias!